Nos encontramos en el Casino Nueva Andalucía, aquí al lado de Puerto Banús, y hoy con una exposición en colectivo de varios artistas de la Galería Cero Arte, pero mejor, Monsen San Francisco, que la Relaciones Públicas, la periodista, la que lleva en los medios, la que nos va a introducir un poco más sobre esta exposición que se está exponiendo aquí, y también nos va a decir hasta cuándo, para todo el que quiera venir a verla, que lo pueda hacer. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, bienvenidos. Bien, bien, bien. Bien, bueno, pues hoy presentamos una exposición colectiva, que la verdad es que nos gusta bastante hacerla colectiva, porque así hay diferentes tipos de pintura, diferentes estilos, y así seguro que algún cuadro les gusta, ¿no?, al que venga a conocerla. Acabamos de cambiarlo y la de Arsenio Tenorio, que ha sido muy exitosa, como siempre, porque es una maravillosa artista, y había dejado el listón muy alto, ¿no? A través de la Galería Cero Arte, que está en la milla de oro, pues hemos decidido colaborar y que nos ayuden un poco en la selección de artistas, siempre buscando ofrecer a tanto los marbellis como todo el que viene de fuera, marbelleros y todos los que vienen o visitan, o turistas que están por Marbella, la posibilidad de celebrar y ver arte, ¿no? En este caso se trata de una conjunción de jóvenes artistas, todos ellos andaluces, que vienen de Cádiz y que se han reunido en esta exposición rea, ¿no?, que es un poco tierra, un poco el dios, un poco una unión de todas las simbiosis, ¿no? Y bueno, pues tenemos sobre todo muchísimas acuarelas, que no hay que olvidar que es una técnica muy difícil, ¿no? Con Antonia, que la tenemos tan bonita, ese especímen, ¿no?, tan típico de todas las playas de Andalucía, ¿no?, y de España. Tenemos también tintas chinas, tenemos incluso esculturas, entonces, bueno, podemos ofrecer metales, podemos ofrecer una muestra muy, muy, muy diferente, pero yo creo que muy armónica, ¿no? La verdad es que me ha encantado donde nos hemos puesto a hacer la entrevista, lo que hemos elegido para decorado, porque yo recuerdo, ¿verdad?, revistas y propagandas, ¿no?, que se hacían antiguamente, que era este tipo de mujer, ¿no?, las modelos, ¿no?, y me divierte mucho, me parece que, bueno, que está muy bien también darle a ella su sitio, ¿no?, que con tanta anorésica, pues la verdad es que me parece muy simpática, y muchas obras más, porque hay cuantas en Totam... Tenemos una treintena de obras aquí expuestas, sí, o sea, que hay unas cuantas y de muy estilos, como te decía, ¿no? A Antonia fue muy gracioso, porque cuando hablamos con Cristina Guimaray, que es la galerista, nos dijo, Antonia, ¿dónde vamos a ponerla?, en donde más feliz va a estar, en el restaurante, ¿no?, vamos a ponerla aquí en el restaurante, presidiendo el restaurante, para que todo el que vea, ¿no?, el que venga diga, pues mira, estoy bien, estoy delgado, me siento estupendo, ¿no?, la belleza, hay que mirarla, eso, no tanto como los cánones, sino como un conjunto, yo creo que esta señora da tanto, tanto, te ofrece tanto cariño y tanto amor, que la verdad que es un tributo a la mujer y a la belleza de la mujer, más allá de la edad que tenga y de los kilos que tenga, ¿no? Muy bien, de hecho, Moisés, tú siempre te expresas también, que va a gusto entrevistarte. Bueno, había empezado ya el otoño, ya lo que es, con el Marbella Festival Fin, que colaboráis con todo, yo sé, está el casino, estáis en todo sitio, en todas las cosas bonitas, en toda la cultura, arte, y, bueno, ha ido bien Marbella Festival Fin, ya, cara, ya toda esta temporada que ofrece el casino, además de esta exposición, me refiero gastronómicamente. Pues mira, la verdad es que con el Marbella Festival Festival llevamos varios años colaborando, ¿no?, tanto más que es que un poco la apuesta, ¿no?, como ahora está Marco Rodríguez, empujando, impulsándolo, y, bueno, por supuesto, el Ayuntamiento de Marbella, creo que es un proyecto que este año se ha notado el cambio, ¿no?, que ha ido a más. Pues estamos muy ilusionados en que estos proyectos salgan adelante, porque Marbella necesita algo más, ¿no?, como bien dices, la cultura es algo muy importante, y la gastronomía, qué duda cabe, ¿no?, casino Marbella, pues la cultura la ofrecemos aquí, la gastronomía presentaremos, estamos ultimando para poner en marcha la carta de otoño, que además la carta físicamente es diferente, bueno, tiene muchas sorpresitas, y creo que es muy, muy bonita, muy apetecible, muy deliciosa, y, bueno, pues tenemos, pues, como no, Halloween, tenemos un torneo especial en Halloween de 330 euros, con un ballín de dos días, para jugar al póker y llevarse un trofeo terrorífico, y luego, pues, iremos, como siempre, haciendo, pues, diferentes eventos, ¿no?, de todos los tipos y ámbitos. A finales de diciembre, a principios de diciembre, a finales de año, tenemos el torneo 8-8-8, que, como bien sabes, el año pasado batimos todos los récords, y este año, pues, también en marzo, y esperamos que en diciembre también se batan. Con lo cual, bueno, pues, trabajando muy duro, apoyando, como siempre, su la cultura y demás, también estamos apoyando el Marbella Fútbol Center, intentamos que el Casino Marbella aparezca en todo aquello que podamos colaborar, por supuesto, con Marbella, porque hay que empujar a nosotros todos. Nada, y decir a todo el mundo que venga, pues, a disfrutar de esta exposición, de la gastronomía, del póker, cada uno, pues, lo que le guste hacer. Vamos a recordar que la exposición estará hasta... Hasta principios de diciembre tendremos esta exposición, o sea, que todavía queda todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre y un poco de diciembre para poder venir a disfrutar de esos artistas que, además, hombre, solo por el hecho de ser jóvenes, de tener ilusión, pues, hombre, un rato de verlos, de darse un paseo, y... ¡Mía Antonia! ¿Eh? Hay que venir a ver a mí Antonia, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Artesero, acabamos de hablar con Monse, que nos hablaba, bueno, pues, de las obras que se exponen en el Casino, como responsable de él, pero también Cristina, que es la galerista, que es la responsable de toda esta exposición, realmente, no voy a hablar de los artistas, los vamos a conocer un poco más, porque creo que son seis los que exponen en esta ocasión. Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué alegría de volverte a saludar. Muchas gracias, igualmente. Bueno, es precioso, lo que he visto, no lo he visto todo, pero lo que he visto realmente me ha impresionado. Me gustaría que refirieras a cada uno de los artistas, aunque no estén aquí, pero así que a través de estudio vas un poquito a la portavoz y lo vamos a conocer por ti, porque son todos andaluces. Son todos, todos andaluces. Lo que tienen en común todos es que provienen de Cádiz. Y tenemos a Pablo Fernández Puyol, que es un grandísimo acuarelista, aunque maneja cualquier técnica, pero muy, muy bueno en acuarela. Tenemos a Javier Plata, con sus tintas chinas maravillosas. A Fátima Conesa, que además ha recibido aquí un premio en Marbella de grabado, aunque aquí viene con unas mezclas técnicas mixtas de grafito con acuarela, maravillosas. Tenemos a María, que maneja la tinta china absolutamente maravillosamente bien. Ya que estamos con él, con la tinta china y tal, es una medusa, bueno, son varias medusas. Venga, háblanos un poquito de este cuadro. Nada, pues como veis, compositivamente se trata de un cuadro que refleja medusas y, bueno, la técnica que está utilizando es la tinta china. Lo que es fantástico es el movimiento que adquieren, como veis, cómo maneja la tinta china, como para crear todos estos hilos, que se resultan muy, muy complicados en una técnica como esta. Me gusta mucho más verla aquí en el cuadro que verla en el mar. Es preciosa, de qué movimiento, que parece tan real. Es precioso. Y, bueno, hay muchos más autores de más obras, cada una totalmente diferente, cada uno con su estilo. De hecho, mira, por ejemplo, muy diferente también está Ceballos, que es el escultor que tenemos allí en la esquina, que hace escultura cinética absolutamente maravillosa también. Tiene un movimiento muy, muy pausado, muy delicado. Es exquisito. Tenemos también a Yeyo Arguez, que trabaja sobre el aluminio brillantemente. Tema de las carreteras, muy, muy, muy bonito. Merece la pena venir a verlo. No sé qué recordar a todo el mundo que venga a verlo. Y aparte de la exposición aquí en el casino, que estará estadísima, como ha dicho Monse, en tu galería, que está en la Villa de Oro, también se puede visitar o hay que llamar, hay que pedir cita. No, no, por supuesto pueden visitarla de 10 a 2 y de 4 a 7 en horario de toda la semana y durante el fin de semana se necesita una cita previa sin ningún tipo de problema. Ahora mismo allí lo que tengo expuesto es a otro artista, aunque en este caso es local, el de aquí de Marbella, que es Jesús Chacón, y es fotografía. Realmente quiero darte la enhorabuena, Cristina, por haber apostado por Artistas Andaluce, que hay muchos artistas de aquí. No hay que irse tan lejos, ya sin promocionarlo también lo de nuestra tierra. De verdad, enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien esta exposición. Gracias a vosotros por venir, muy amables. Gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Baby, each day it's Valentine's Each day it's Valentine's Day the day it's Valentine's Day.